Hola, soy Claudia de Motu Performance, te traigo la tercera clase de la serie antiestrés. Si estás falta de energía, falto de energía, si estás cansado o cansada, esta es la clase que tienes que hacer. A mí es una clase que me pone muy energética, que me pone contenta, pone mi mente en otro lugar. Y te la recomiendo como continuación de la clase previa. Si no has hecho la clase anterior, bueno, suspéndela por un minuto, haz la clase anterior y luego ven a esta, porque la vas a encontrar más fácil. Hablo más, te dejo con la clase y espero que la disfrutes. Colócate boca abajo, con tus piernas un poquito apartadas y tus brazos sobre el suelo, arriba de la cabeza. Levanta la articulación de tu cadera izquierda y rueda suavemente hacia la cadera derecha. Mientras haces esto, probablemente experimentes, tu codo y tu rodilla izquierda se están flexionando a la vez que tu mano y tu pie izquierdo se están acertando el uno al otro. Haz este movimiento varias veces y luego descansa. Observa, hay un rodar, hay un girar, hay un deslizar. ¿Cómo sientes tus costillas del lado derecho y del lado izquierdo mientras haces esto? Observa lo que hace tu cabeza. En el movimiento de partida tu cabeza está mirando hacia el suelo. ¿Qué pasa con ella cuando acercas la mano y el pie izquierdo? ¿Qué pasa con la cabeza cuando rueda la pelvis hacia la derecha? ¿Y qué pasa con todo tu lado derecho? ¿Y qué pasa en el lado izquierdo? ¿Cuál lado se está haciendo más largo y cuál lado se está acortando? ¿Puedes sentir el contacto del lado izquierdo del cuerpo con el suelo? ¿Puedes sentir cómo cambia ese contacto? A medida que acercas el codo y la rodilla izquierda y luego las alejas para volver a la posición inicial. Y luego descansa, déjalo. Descansa como quieras. Puedes descansar boca arriba, boca abajo, como lo prefieras. Tómate algunos segundos de descanso. Y ahora vuelve a la posición, otra vez boca abajo, con los brazos extendidos. Y repite el movimiento anterior. Es decir, rueda la pelvis hacia la derecha, mientras acercas tu mano y tu pie izquierdo y tu codo y tu rodilla izquierda se flexionan. Pero ahora, cuando haces esto, desliza el brazo derecho por debajo de tu cabeza para que pase también hacia el lado izquierdo. Entonces, ahora vas a estar mucho más recostada, recostado, sobre tu lado derecho. Desliza ahora tu pierna derecha hacia la izquierda por debajo de la rodilla izquierda. Y ahora te encontrarás, ya siendo de lado, sobre el lado izquierdo, con las caderas y las rodillas suavemente flexionadas. Y ambos brazos enfrente de ti. Y ahora, ¿cómo haces para regresar? Bueno, prueba separar y estirar los brazos y las piernas. Por supuesto, el brazo derecho va a pasar otra vez por debajo de la cabeza. Y automáticamente vas como a estirarte y a rodar hasta quedar otra vez sobre tu estómago. Asegúrate de llegar a la posición con los brazos y las piernas alargados. Otra vez tu cabeza está mirando en dirección al suelo, ¿sí? Pero entonces vuelves a empezar y vuelves a hacer el mismo movimiento de antes para volver a rodar hacia el lado izquierdo y luego volver sobre tu estómago. Así que una vez, el movimiento comienza flexionando, rodando la pelvis hacia la derecha, flexionando el codo y la rodilla izquierdos, pasando el brazo derecho por debajo de tu cabeza, mientras subes la rodilla derecha por debajo de la rodilla izquierda y luego vuelves a estirar el brazo derecho, la pierna derecha, el brazo izquierdo, la pierna izquierda y estás otra vez sobre tu estómago. Y vas y vuelves varias veces en un movimiento reversible y coordinado. Practica esta coordinación y verás que hay como un tiempo, un timing exacto para que cada parte del movimiento entre en juego. Presta atención a tu pelvis, como ese rodar de la pelvis le da a tu movimiento la energía necesaria para que no haya demasiado roce cuando lo realizas, demasiado roce contra el suelo. Por supuesto la superficie en la que estás trabajando y la ropa que estás usando tiene un rol. Si tienes mucho roce, eso te va a dificultar el movimiento. Bueno, descansa, ponte otra vez boca arriba y observa qué le ha dado al contacto que tienes ahora con el suelo sobre tu espalda, todo este movimiento que has hecho. Descansa unos momentos y ahora empieza a imaginar, mientras estás descansando, ¿cómo sería hacer este movimiento del otro lado? Imagina, imagina que estás boca abajo, que empiezas a rodar la pelvis hacia la izquierda mientras acercas la rodilla y el codo derechos y deslizas tu pie y tu mano derechas por el suelo y naturalmente tu cabeza se va a orientar hacia la derecha y en ese momento pasas el brazo derecho por debajo de la cabeza a orientarlo sobre el lado derecho pero a la vez estás flexionando la rodilla izquierda y colocándola por debajo de la rodilla derecha todo eso en simultáneo entonces quedas acostada, acostado de lado sobre la derecha y en ese momento comienzas a separar tus brazos y tus manos a pasar el brazo izquierdo debajo de la cabeza para volverlo a su lugar mientras estás estirando la pierna izquierda también para volverla a su lugar y ya estás otra vez sobre el estómago con los brazos estirados por sobre tu cabeza y las piernas estiradas y separadas también y ahora, luego de haberlo imaginado rueda sobre tu estómago y hazlo así que como era comienza eleva la cadera derecha para rodar sobre la cadera izquierda mientras flexionas codo y rodilla derechas y pasas el brazo izquierdo por debajo de la cabeza y subes la rodilla izquierda y la colocas debajo de la rodilla derecha y estás de lado y ahora vuelves a empezar estiras y abres piernas y brazos y vuelves a rodar sobre tu estómago y ve y vuelve con este movimiento es bastante divertido cada vez que llegues a estar de lado y cada vez que llegues sobre tu estómago haz una micro pausa entre los dos movimientos y prueba también hacer un movimiento en cámara ultra lenta ¿sí? y mientras estás haciendo este movimiento en cámara ultra lenta piensa que cuando llegues a tu estómago vas a pasar hacia el otro lado pero tómate siempre una micro pausa entre estar de lado estar boca abajo e ir del otro lado ¿sí? y entonces intenta completar todo el ciclo de pasar a estar acostado o acostada sobre el lado derecho a estar sobre el estómago y luego a estar acostado o acostada sobre el lado izquierdo ¿sí? y a ver el desafío es hacerlo súper lento si lo haces súper lento vas a ver en qué momento es el oportuno para mover el brazo bajo la cabeza para traer la rodilla que está del otro lado hacia el lado al que estás girando pruébalo y cuando tengas suficiente la próxima vez que estés sobre tu estómago quédate ahí unos segundos respira 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 estando sobre tu estómago y luego rueda para quedarte boca arriba y ahí boca arriba otra vez percibe el contacto que estás haciendo con el suelo si algo ha cambiado si algo ha soltado y entonces como ha soltado está más cerca del suelo ahora ¿y cómo está tu mente? ¿estás más contigo misma? ¿contigo mismo? ¿estás más en el presente en este momento? ¿se fueron los pensamientos de la oficina? ¿o de las cosas que tienes por hacer? bueno ahora estás listo estás lista para volver a la vida con pilas cargadas bueno o tal vez para irte a descansar no sé en qué horario estás haciendo esta clase si te ha gustado suscríbete a mi canal yo te dejo aquí y te encuentro en otra clase hasta la próxima chau